Vamos entonces ya dentro de estas prácticas profesionales supervisadas y el seminario de dirección general a un clásico que yo diría es uno de los propósitos centrales de la actividad que es los aprendizajes. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué nos llevamos? Así que vamos a comenzar como siempre en 10 segundos y esperando un poquito que yo les vaya dando el pie. ¿Qué aprendimos? Hernán. Yo aprendí lo que es la visión del futuro, el liderazgo y el conocimiento del negocio. Perfecto, estamos viendo para los que nos ven por el canal YouTube el caso Packaging y Servicios. Innovación, capacidad y constancia. Perfecto, Carlos. Carolina. Reinvertarse, agregar valor y sobre todo seguir cumpliendo sueños. Muy bien. Santiago. Asumir riesgos y llevarlos a la acción. Perfecto. Tamara. Emprendedor, visionario y resiliencia. Muy bien, muy bien. Vamos, caminando. Daniel. Importante para asegurar la continuidad de la compañía, pensar y plantear bien la sucesión. Perfecto. Verónica. Hacer jugar en primera, optimista y cumplir los sueños. Perfecto. Rosmery. Dar pequeños pasos y seguirnos. Muy bien. Ayelen. Convicción, mucha pasión y esfuerzo. Muy bien. Erika. Seguir los sueños, asumir riesgos y ser visionario. Perfecto. Luciana. Visionario, optimista, arriesgarse. Muy bien. Cecilia. Visión futura, adaptarse a los cambios. Ok. Eliana. Es muy importante seguir nuestra intención. Ok. Cristian, perdón. Tres palabras, visión, convicción y esfuerzo. Bien. Joaquín. Las crisis son puertas que se abren a esas nuevas oportunidades. Perfecto. Vamos hacia arriba. Antonella. Asumir riesgos y cumplir tus sueños. Cintia. Que uno tiene que tratar de conseguir todos sus sueños sin hacerse nada. Ok. Giselle. Tomar vivos para seguir creciendo. Ok. Tamara. Reinventarse frente a las adversidades. Ok. Federico. Ser emprendedor y que cada crisis es una oportunidad. Ok. Ferrer. Generosidad para compartir su experiencia. Bien. Ezequiel. Reinventarse constantemente. Muy bien. Sofía. Dar pequeños pasos y seguros son el motor para el crecimiento. Ok. Lucía. Importancia de la sucesión y el conocimiento del negocio. Muy bien. Mayra. Ver oportunidades en los momentos difíciles. Soñar en grande. Con trabajo, fuerza y perseverancia a todo ello. Bueno, muchas gracias Nacho. Bueno, como siempre, agradecemos a toda la cátedra por haber participado. No vamos a opinar como cátedra porque este es el aprendizaje de los chicos. La cátedra va a seguir recursando y aprendiendo por mucho tiempo. Al menos yo seguro. Así que bueno, queremos en este momento agradecerle a Antonio por haber permitido aprender. A través de un caso tan lindo y de una empresa que es tan cercana a la realidad en la que vivimos. Como es Packaging y Servicios. Lo agradecido soy yo y lo que le voy a decir es que ustedes son una gran fuente de inspiración. Por lo cual les agradezco muchísimo todas las ofensas que me han dado. Muchas gracias Nacho. Gracias. Gracias.